retroconsolas 64 y bienvenidos a retroconsolas 64 chavales hoy tenemos un vídeo guapo guapo me lo he currado en plan de retroconsolas puro y duro ya que he estado pues ausente ocho días que he estado de viaje de novios por la boda no sé si los que me seguís por las redes ya sabéis que bueno que me he casado y no sólo eso también he estado adquiriendo un nuevo material nuevo material nuevas consolitas como la podéis ver aquí tenemos la gigantona nintendo dc y xl que por supuesto pasará por el análisis de retroconsolas también tenemos la clásica new 3ds está también la ds y que también hice un vídeo preciosas mira me estoy enamorado está en diseño es la mejor me acabo de comprar hoy mismo justo hoy ha caído la nintendo dc light la negra está perfecta está con su lápiz original sin usar no tiene marcas pantalla reluciente consola totalmente reluciente lo más importante la bisagra en perfecto estado pero hoy lo que nos ataña es esta consola la primera de las nintendo dc como hemos visto varios modelos esta fue la primera la mítica nintendo dc fat en la versión rosa salieron varios colores entre ellos el gris clásico el que salía en todos los sports el azul un color también creo que rosa que es el que tengo y otro más que ahora ni me acuerdo pero bueno el más común era el gris y y luego ya el rosita para las niñas y tal puesto que fue una consola técnicamente lanzada por un público más infantil aunque realmente ya sabéis que todos los que jugamos pokémon tenemos nuestros 20 o 30 años me incluyo entre ellos bueno pues tenemos un diseño bastante era bastante innovador en la época fue la primera consola y única en tener dos pantallas ya estrenaba dos pantallas puesto que esta fue la sucesora de la game boy advance que sólo tenía una pantalla y tenía más estilo psp y pasamos directamente a este estilo bastante bastante diferencial muy raro al principio fue raro pero bueno nintendo supo encajarlo y sobre todo adaptarlo a sus juegos pues lleno nos metiendo desde lleno la consola pues tenemos los típicos botones a bx y el botón estar se le aquí el botón descendido que estaba en la parte superior muy bien ubicado la verdad dice que sí y la cruceta que me gusta hacer invención siempre en las crucetas porque es lo que más cambia entre una y otra consola de nintendo y tengo que decir que esta cruzeta se siente bastante bastante bien tiene como una hendidura no sé si se pueden ver unos detallitos allí como si fuera un de pad que hace que se hunda más para adentro y el click y es bastante bueno la verdad es que se sentía bastante pero me encanta esta cruceta y los botones también se sienten bonitos y luego aquí abajo que no se ve mucho es el slot para subir y bajar volumen que la verdad sinceramente el volumen el audio es lo que menos me ha gustado de esta consola puesto que es súper mega flojo no se oye nada por suerte tenemos aquí en la parte de derecha una disposición de audífonos para conectar los cascos que ahí sí que se nota mejor el sonido vemos aquí un micrófono esta consola ya tenía bastantes cosas curiosas como la pantalla táctil que era una innovación y un micrófono que podíamos interactuar con muchísimos juegos de nintendo ds y bueno era un añadido que me gustaba bastante la verdad y en la parte superior tenemos el conector de carga que curiosamente era el mismo que el del game boy advance sp o sea que si tú y si en casa teníamos una que voy a advance sp nos valía exactamente el mismo conector de carga esto es un curioso nintendo mantuvo y esto mola bastante aquí tenemos el slot para tarjetas que los juegos de nintendo ds ya pasaron a este formatito en cartuchito y la verdad es que bueno me gustaba menos que bien voy a parte pero por lo menos siguen siendo cartuchas no eran más delicados las patillas personalmente se rompían de mirarlas o sea no me gustaba nada en comparación con que en boyapance que eran bastante más resistentes simplemente a veces no entraba cuando tenía que hacer sabía que soplar muchas veces a la primera no te lo leía y si no te leía el juego a la primera tenías que apagar la consola y volver a encenderla algo que no me gustaba nada de esta consola suerte que futura revisiones esto se corrigió y bueno te permitía sacar y meter el juego sin tener que apagar la consola aquí tenemos el lápiz bastante gastado pero como curiosidad este fue el primer lápiz de nintendo ds muy curioso porque súper enano es pequeñísimo en comparación con los lápices que fueron sacando en generaciones posteriores aquí disponemos de dos gatillos l y r bastante bastante cómodos me gusta la textura gomosa con un recorrido bastante acertado y en general la consola es una consola gordita en comparación con sus revisiones pero es que no se siente bastante bien se siente cuando la tenemos aquí abierta vale con la pantalla colgando se siente muy muy robusta muy ergonómica de hecho me gusta esta ergonomía que por ejemplo está está la new 3ds fue la última y ésta se me siente más pesada más ladrillote y más incómoda a la hora de jugar veis como la pantalla la de a más aquí se mantiene como bastante más rígida y sinceramente estas esquinas redondeadas se hacen bastante cómodas a la mano cuando estamos jugando y sinceramente es una pasada tío vamos a acabar con el aspecto más curioso de esta consola de esta y de la de select porque fueron las únicas en incorporar compatibilidad retrocompatibilidad con gameboy advances etiquette sin nintendo aquí tenemos un juego de que voy a pase los cuatro fantásticos simplemente había que insertarlo y ya está y cuando encendíamos la consola nos daba la opción de jugar al juego de nintendo ds o de que voy a pancés y estaba insertado claro está esto sobre todo era súper útil lo digo yo en persona era para jugar a juegos de pokemon vale por ejemplo tú juegas a pokemon ruby zafiro esmeralda tal y cual lo jugabas a pokemon esmeralda no a poco un diamante perla de nintendo ds incluso platino oro corazón plata mal negro 2 blanco 2 que hubieron muchos juegos de pokemon pues podríamos transferir pokemon de tercera generación a cuarta y quinta generación una maravilla que a día de hoy eso está cotizadísimo bueno y al prender lo que es la consola pues nos encontramos con el clásico logotipo de nintendo ds aquí abajo la advertencia simplemente le damos y ahora no nos sale nada esto es lo que he dicho antes hay que soplar si soplamos volverán a salir los juegos pero eso sí habría que apagar la consola vamos a detenerlos un poco vamos a hablar de los juegos porque había diferentes maneras esta consola fue muy explotado sobre todo con estas famosas tarjetitas r4 en la cual podíamos almacenar casi todo el catálogo por no decir todo el catálogo de nintendo ds eso sí metiéndole una micro sd y pasando los juegos y por supuesto el sistema operativo de dicha re 4 que se descargaba desde la página web que aquí lo indica y también podríamos poner emulador de game boy en muy color de ese etcétera etcétera pero bueno a mí sinceramente estoy llegando a una edad a un punto llamarme viejo o lo que sea clásico que esto ya no me atrae no me gusta o sea tengo 200 juegos para que si luego no juegas a ninguno joder que me ha pasado te lo juro yo he tenido r4 he tenido la con esta ni un tengo aquí una micro sd de 64 días cargada de juegos y es que realmente no sé no no le encuentro utilidad ya no me no me llama la atención tanto el hombre hombre me estaré haciendo mayor no sé será mi punto nostálgico ahora prefiero disfruto bastante más jugando a un juego original coger el juego y desempatarlo ahora porque no tengo aquí lo tengo ya la consola y mirar lo que venía ante los juegos que daban ganas de jugar porque tú habría ese juego olías a juego nuevo y mirar los manuales que daban gusto tío un catálogo instrucciones que esto ya que se ha perdido esto es una pena te venía de todo en el juego hasta que una suscripción para lo que se puede marcar tenerlo nintendo te regalaban cosas y lo que más me gustaba era el catálogo que te venía mirar salía aquí juegos que podías tener en tu ds podías estar ahí deseando jugar a esto lo deseabas y realmente cuando te lo compraba pues lo disfrutaba bastante porque sabías que cada juego valía una pasta y sigue valiendo una pasta así que sinceramente yo por ejemplo este juego el niño super mario me lo comprado y lo disfrutado como un enano original cosa que siempre lo he tenido en formato r4 formato pirata y nunca lo he jugado que os parece chavales jugaba los niveles y ya no jugaba más pero aquí tengo el mario de la suisse que también me lo comprado y mirar qué pena que pobreza hasta qué punto hemos llegado eso sí el cover se ve estupendo pero no hay nada no hay instrucciones no busquéis simplemente tenemos el micro cartuchito y ya olvidado bueno pues una vez en el menú de nintendo de ese ahora sí que hemos soplado los juegos de ahora sí que sale aquí abajo a la izquierda tenemos el switch de brillo esto es para desactivar o activar el brillo os voy a hacer una curiosidad que no sé si lo sabéis si por ejemplo ponéis una r4 vale jugar ejecuta ese r4 aumenta el brillo bastante o sea para esta consola sí que realmente usaría r4 porque sólo porque el brillo aumenta tres veces más aquí sólo tengo dos niveles o sea sin y con y es una mierda lo digo o sea en exteriores no se ve nada la pantalla pero con una r4 podéis ampliar el brillo cuatro veces más entonces sí que vale la pena porque encima esta pantalla pues no era muy buena ahora se ve muy bien porque estamos en una habitación vale pero esto lo sacáis a la calle es que no vais a poder jugar no vais a poder jugar pero con r4 cambia la cosa en el submenú pues podemos seleccionar picto chat que es curioso era un chat que se activaba y si me gusta porque no hacían nada o sea automáticamente un alcance de 10 metros si hay otra nintendo de ese con el picto chat tú te metes y tiene 10 salas pues te metes en una sala y ahí puedes hablar con el que tengo una de ese descarga de ese era para ciertos juegos que tenían compatibilidad si por ejemplo mario kart y tú quieres jugar online con un amigo y tú no tienes en la copia no hacía falta automáticamente se descargaba tu consolita y ya podías jugar los dos con un único cartucho y esto estaba bastante bien y aquí abajo tenemos el menú de que voy a panze y aquí tenemos la configuración de la consola que podemos configurar calendario fecha y hora bueno vamos a empezar con jugar juego gba y es una pasada porque veis podemos jugar tanto arriba como abajo yo simplemente prefiero jugar abajo pero no me no no he configurado aún para esto y simplemente ves a veces que no carga simplemente hay que resoplar el cartucho y ya estaríamos jugando vuelvo a decirlo aquí podemos configurar esto me parece muy curioso más interesante de la configuración es que si no metemos en ajuste podemos elegir dónde jugar con voy a parte yo prefiero jugar no sé por qué en la pantalla táctil me gusta más no sea vosotros la disposición porque como tengo los botones aquí abajo y sólo es una pantalla pues la verdad es que prefiero jugarlo quieres apagar la consola si esto es lo malo que cuando salíamos del ajuste nos obligaba a apagar la consola no podíamos salir otra vez al menú y jugar al juego aquí tendríamos que a ver si se ha guardado y no sé me gusta mucho más jugar en la pantalla abajo porque tengo los botones ahora sí que lo ha cargado el juego y aquí pues simplemente elegimos el idioma que queramos y ya podríamos jugar como si de una gameboy advance se tratase bueno pues aquí tenemos ya el juego de nintendo s estamos jugando a los minijuegos de super mario que me encanta antes sí que se curraban los juegos tenemos un mario bro y aparte si nos aburríamos teníamos muchos minijuegos yo he elegido yo que sé el de las bombitas porque es que es mi favorito diques y también es el tuyo yo con este pasado horas no años jugando a esto exactamente y bueno qué voy a decir voy a aprovechar y vamos a hablar de la pantalla tarde de la primera pantalla pues es resistiva que quiere decir que hay que apretar ejercer cierta presión no es como la de los smartphone de hoy en día que conocemos vale ya me ha explotado que con el dedo no aquí hay que apretar y encima ser la primera pantalla tarde y se nota que estaba muy muy en verde muy en pañales esta tecnología táctil había que hacer bastante presión y es un poco incómodo pero bueno sólo quería mostrarlos cómo funcionaba la pantalla tarde aquí yo que sé tenemos bastante juego pero que funciona a las mil maravillas digo yo y con el lapicito podéis ver que no hay problema pasa que es un poco pequeño para mi gusto me gustaban más los lápices que sacaron para nintendo de ese light etcétera etcétera y ya por supuesto podríamos jugar de ese esto ya me lo he pasado anterísimo el juego una estrella que dice que me lo he pasado es que es una maravilla y bueno que tengo que decir de los controles pues que se sienten bastante como he hecho al principio el vídeo se sienten bastante buenos soy súper contento de hecho me gusta más que los últimos modelos la cruceta hablo de la cruceta y en general los botones se sienten bastante pros y es que mola mucho tío no sé eso sí lo que no me ha gustado esta consola en la pantalla la pantalla es de mala calidad se nota que en 2005 pues no había mucha mucho donde rascar pero bueno se lo podemos perdonar porque es el primer modelo emblemático yo sinceramente no no me la compraría a día de hoy salvo que seas coleccionista si la vas a coleccionar sí pero para jugar no la recomiendo porque es mal esa la pantalla es mala y os va a dar una mala experiencia en general por lo sobre todo por la pantalla vale en términos de batería pues si es buena cumple lo normal y en comodidad por bastante cumple porque en comodidad súper cómoda y por compatibilidad de que voy a pase también la recomendaría pero antes yo me compraría una de ese light que está espero que os haya gustado el vídeo haré futuros vídeos enfrentando esta por supuesto a todas las demás tengo aquí material para aburrir así que estáos atentos a mi canal